Quiero llegar a una conclusión hoy día, quiero saber y quiero confirmar de ciertos puntos que ustedes me han hecho ver a lo largo del tiempo que ya nos conocemos, de que Nissan es una buena o marca mala. He podido rescatar ciertos puntos y ciertas características de Nissan que considero tanto que puede mejorar, aunque también son bastante fuertes en ello. Y es por esto que considero que Nissan en muchas cosas es una buena marca, es una marca muy representativa y que podría venderte un auto muy bueno en el cual puede durarte muchísimo tiempo. Pero también existen y considero yo otras ideas y otros puntos que ustedes han mandado en contra de esta marca que tal vez está un poquito débil en estos tiempos y que tiene muchísimas características que podrían mejorar para adelante, para el futuro. Y después de que a continuación permíteme presentarte el análisis acerca de si Nissan es una buena marca o una mala marca. Un punto importante para rescatar de Nissan es que tiene historia y tiene experiencia. La historia y la experiencia para una marca de autos es prácticamente todo. Si bien puede ser y puede también darse el caso de que una marca se vaya por mal camino al pasar los años, por lo general su historia y su experiencia van a hablar muchas veces por ella. Que no solamente es hacer autos y ya, sino que saber hacerlos hay que tener un conocimiento sumamente importante de seguridad, desarrollo tecnológico y de muchísimas otras cosas de ingeniería. Para hacer un buen auto y no solamente un buen auto, sino millones de autos buenos todos los años. Y es por esto que si Nissan a su favor tiene historia, tiene experiencia, tiene años haciendo autos, décadas junto a nosotros. Y esto le ha dado cierta credibilidad y además también mucha, mucha presencia con muchísimas personas alrededor del mundo. Y esto, clientes súper fieles, clientes que jamás cambiaran este marca por ninguna otra, pase lo que pase. Otro punto importante es que, y también podría ser en contra, es que Nissan tiene diseños bonitos ahora. Pero antes tiene diseños muy, muy malos, muy por debajo del promedio de los demás autos en sus generaciones pasadas. Podemos ver autos de Nissan extremadamente feos que estaban 100% pensados para que sean útiles, para que sean versátiles y para que sean duraderos, resistentes y todo lo que tú quieras. Pero en su diseño, que es el punto importante en esta parte del video, es que ahora tienen diseños buenos. Pero antes han venido con sus diseños muy feos, muy malos, que solamente ellos entendían. Y por supuesto, esto le ha traído en muchos casos también muchas críticas de parte de las personas que son expertas en el tema. Como antes, podíamos tener autos tan bonitos, pero Nissan hacía autos extremadamente feos. Autos que mucha gente no compraba porque eran simplemente horribles y que no le daban el orgullo al propietario, al cliente de haberse comprado un Nissan. Así que si bien tienen diseños muy bonitos hoy en día, también se le puede criticar que en su pasado, hace no muchos años y no mucho tiempo atrás, tenían modelos bastante, pero bastante feos. Un punto muy a favor de Nissan es que por lo general produce autos, tanto generalistas como también baratos, accesibles para una gran cantidad de personas. Y la gente puede valorar esto y saben que no solamente son autos buenos, son autos también baratos. Son autos que una gran cantidad de personas que muchas veces no pensaron en poder comprarse uno o otro auto bien equipado o muy bonito en estas épocas, pueden hacerlo por los precios accesibles que tiene Nissan. Y eso yo podría darle un punto a favor en el tema de ver si es que es una buena marca o una mala marca. Una mala marca por lo general va a tener autos accesibles, pero también autos malos. Pues considero que Nissan tiene autos buenos, autos accesibles, autos que muchas veces va con la gente, autos que muchas veces son versátiles para la gran cantidad de personas que los compra. Y puedes elegir a dedo más o menos cuál necesitas dependiendo de tus necesidades y sobre todo también de tu capacidad de gasto, de tu bolsillo y lo que quieras invertir en un auto. Y he puesto que punto a favor a Nissan es que tal vez sí, en autos muy baratos, muy, muy también carísimos, poco accesibles para muchas personas, pero por lo general vende autos generalistas para la gran mayoría de personas, gran mayoría de consumidores. Punto a favor de Nissan. Otro punto también importante a favor de Nissan y que ya más o menos estamos viendo que está esto balanceado entre favores y desfavores a Nissan, entre cosas buenas y cosas malas a Nissan, es que tiene motores muy confiables. Tiene motores resistentes que la gran mayoría de veces han durado 200, 300, 400 mil kilómetros con sus propietarios y estos no han tenido mayores problemas, mayores indicaciones ni mayores contratiempos con sus propietarios. Nissan es una marca que sabemos hace motores espectaculares. Independientemente de cualquier problema que puedan llegar a tener sus otros componentes mecánicos, electrónicos, los motores y puntualmente los motores de Nissan son considerados no solamente recientemente, sino hace ya muchísimo tiempo, como uno de los más resistentes, más considerados y también que menos cuesta mantener. Y es por esto que en mi opinión, bajo mi humilde perspectiva, los motores de Nissan como punto a favor para ellos, sin ser los turboalimentados, sin ser los súper complejos, sino la gran mayoría de motores que se venden al público en general, son considerados por mí como uno de los más confiables y un punto sólido, bastante, pero bastante importante para Nissan, que ha venido demostrando mucha durabilidad, resistencia y sobre todo longevidad a sus propietarios de todos sus modelos. Nuevamente, muy independientemente de los problemas que puedan tener en otros elementos de los hábitos. Y número uno y gran punto en contra de Nissan, para su mala suerte, para su mala fama, para lo malo que tú quieras, es su transmisión CVT, que viene como una piedra enorme y pesada a ser un gran punto en contra. Nissan aproximadamente en el año 2012 cambió su transmisión CVT, volvió a ser una nueva, contrató otra marca de ingeniería que haga sus transmisiones CVT. No lo sé a fondo, pero sí lo que sabemos es que sus autos de a partir de esa fecha hasta cierto otro momento, fueron autos muy problemáticos, especial y específicamente en la transmisión CVT, que vienen incluidas en el Versa, en la Qashqai y en muchos de todos sus modelos. Este fue un momento oscuro para Nissan, porque muchos de sus propietarios, mucha gente que tenía fe en ellos, que compraron sus autos a ciegas, sin preguntar, sin pensar, tuvieron en adelante problemas importantes con esta novedosa transmisión CVT que venía ofreciendo Nissan hace un buen tiempo. Esta transmisión costaba muchísimo reparar, inclusive para autos tan baratos como cualquier otro auto de Nissan que se vendía en estas épocas. Era un problema importante y era un problema bastante costoso en comparación al precio del auto arreglando de esta transmisión. La mano de obra, los elementos que se requerían hacer a reparar estas transmisiones eran bastante importantes y también costosos. Y es por esto que esta mala fama de las transmisiones CVT de aquellas épocas, inclusive a la fecha, al día de hoy, comienzan a darle problemas y dolores de cabeza a Nissan. Porque se queda todavía con esa gran, gran mala fama que se hicieron ellos mismos al ofrecer un elemento tan malo y tan crucial en sus autos, tan vendidos y tan reconocidos. Y es por esto que dentro de todo el globo de cosas que podemos encontrar a la fecha de buenas, malas, positivas y negativas con Nissan, podemos sacar más o menos que es una buena marca. Que ha tenido, sí, deslices, ha hecho cosas que no debió, ha tenido problemas y ha tenido algunas malas decisiones a lo largo de su camino. Pero que considero yo que es una buena marca, sí considero que es una buena marca. Ya tiene diseños bonitos, modernos, que tiene todavía buena ingeniería, motores muy resistentes. Y que considero yo que gracias a sus capacidades, su experiencia, puede llegar a solucionar todos los problemas que tiene en este momento y más adelante. Todo dependerá de su propio esfuerzo y también de su propia claridad con respecto a sus objetivos en adelante. Si este video te gustó, por favor regálame un me gusta, también suscríbete a mi canal que me ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana, mucha salud y vemos mañana. Chao. Hola muchachos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Franco, con ustedes acompañándolos el día de hoy. Aquí abajo vas a encontrar mi Instagram oficial para que puedas seguirme y podemos conversar por ahí de manera más directa. Me puedas comentar tus dudas y yo siempre te puedo responder de una manera más rápida. Sígueme que siempre ayuda. Muchachos, síganme en mi otro canal. Aquí abajo en la descripción de este video vas a encontrar un link directo. Voy a hablar de noticias un poquito más relajadas de los autos. Cosas que me gustan, cosas de las que estoy de acuerdo, cosas de las que tal vez no estoy de acuerdo, pero que todo vale. Videos más cortitos, más tipo de conversación y además también más tipo de opinión. Ustedes y mía. Así que vayan a checar lo que está bastante interesante. ¡Suscríbete al canal!